Pásame esa música muchachos que vengo encendido hoy Soy como la brisa que siempre deprisa no, no anuncia su partida Y como el tirero soy donde yo quiero hoy sin una despedida Soy la más pequeña aldea en distante lugar Soy el ruido y la marea del inmenso mar No soy cadenas ni recas, soy azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas me da igual Me parezco a un vagabundo, lo mismo vengo que voy Viajo solo por el mundo y feliz estoy Amo el sol que se levanta, la manancia de una flor Y me gusta como canta el ruiseñor Soy como la brisa que siempre deprisa no, no anuncia su partida Y como el dinero soy donde yo quiero hoy sin una despedida Soy el agua de los ríos que corriendo siempre está Todo lo que tengo es mío y de los demás Soy el sol en la mañana, la luna al anochecer He comido la manzana del placer Soy un mendigo ante el diablo y millonario ante Dios Hablo poco cuando hablo sin avisar la voz Soy además mentiroso, vanidoso y buen actor Y quisiera ser dichoso en el amor Soy como la brisa que siempre deprisa no, no anuncia su partida Y como el dinero soy donde yo quiero hoy sin una despedida Soy como la brisa que siempre deprisa no, no anuncia su partida Y como el dinero soy donde yo quiero hoy sin una despedida